Las dificultades que tienen los ciudadanos de la zona norte de la capital para movilizarse desde sus hogares hasta el centro de Lima, hoy son realmente tortuosas. Qué rico tráfico. Para salir de Lima hace como tres horas, ¿no? Y es que aproximadamente tardan a diario seis horas desde la zona norte hasta el cercado, tres de ida y tres de vuelta en promedio y como no mencionar también los problemas del diseño actual del proyecto de la línea 3 del metro que debería solucionar el caos del tráfico en esa localidad. Un proyecto cuya inversión sería más de 23 mil millones de soles, pero que no cubriría las necesidades de los casi tres millones de habitantes que están en Comas, en Pachacútec, en Iperú y en Ventanilla. Ojalá a los cabellos que uno pretenda llevar la línea 3 hasta Comas cuando la necesidad del servicio y el desarrollo de Lima va hacia el norte, hacia Ancón. Con la puesta en funcionamiento de Chancay va a haber por lo menos unos nueve mil camiones adicionales. Eso significa que la Panamericana Norte se va a saturar totalmente. Y todo el cono norte requiere urgentemente de un sistema masivo. Y justamente una de las cosas que se conversó hace poco fue la ampliación de la línea 3, que es que debería llegar hasta Ancón. Puestos estos problemas sobre la mesa, hablaremos esta noche sobre otro de los tantos puntos criticados de esta obra. El patio-taller de la que será la línea 3 del Metro de Lima. Es una locura que el proyecto esté considerando un patio-taller en Comas. Ese estudio fue hecho hace más de 20 años. En ese momento, si lo hubiesen desarrollado, de hecho que sí, estaría muy bien el lugar ahí. Porque hace 20 años no había tanta población consolidada en Comas, en ese sector, específicamente en la avenida Héroe de Sanepa, que es Trapiche. En sencillas palabras, el patio-taller es ese espacio donde se realizará el mantenimiento, la reparación y la pernoctación de los trenes cuyo espacio está pensado hacerse en el distrito de Comas. Lo que a todas luces podría generar un cúmulo de problemas para los residentes de ese distrito. Ese patio-taller de Comas debería ser trasladado al patio intermodal que tenemos aquí en Ancón, donde el MTC tiene más de 300 hectáreas. Más bien ese espacio que tienen ahí, destinar en Comas, deberían destinarlo a viviendas sociales, que es lo que quiere la ciudadanía. Es por ello que surge la idea de trasladar el patio-taller al distrito de Ancón. Según nos cuenta el alcalde de esa comuna, Samuel Daza, hay disponible un espacio de 300 hectáreas en dicho distrito, que es de propiedad del Estado, gratuito y que podría fácilmente ser usado para hacer el patio-taller de la Línea 3, sin necesidad de echar mano a otro terreno en donde se tengan que hacer expropiaciones. Y teniendo el MTC 300 hectáreas disponible en Ancón para hacer un gran patio-taller intermodal, porque ahí tranquilamente puede funcionar el tren de cercanías, la Línea 3 del Metro de Lima, puede funcionar también un gran terminal terrestre, y por qué no también una parte podría dar a un terminal de buses. De esta manera, dice el alcalde, se podrían ahorrar muchos problemas, como por ejemplo, las expropiaciones en zonas privadas. Además, recalcó que el patio-taller de los trenes siempre están ubicados en las cabeceras de la ciudad. En todas partes del mundo, los trenes y los buses están puestos en las cabeceras de la ciudad. Ninguna estación, salvo las estaciones finales, en algunos casos, están en el centro de la ciudad, pero las estaciones de los trenes siempre están en las cabeceras. El presidente García, que muchos lo han criticado, ha hecho algo muy importante, colocar la cabecera sur en Villa El Salvador, y hay un gran patio-taller. Ese mismo patio-taller tiene que ser replicado en el lado norte, o sea, en Ancón. Pero hay más. Si hablamos de desarrollar el sistema masivo de transporte, nos preguntamos, ¿qué tan factible es que este proyecto de la línea 3 no sea subterráneo, sino más bien elevado? Es decir, tal y como los trenes que hoy vemos en la línea 1. ¿Por qué no se lleva el tren por arriba? Los trenes aéreos están 40, 50 millones de dólares por kilómetro. Los trenes por abajo del tren, la línea 2, nos está costando más de 200. Más de 200. Entonces, ¿por qué no pensamos en sistemas masivos que sean de construcción rápida? No, que es un tipo que se instalan simplemente los apoyos y como mecano se construye. Ya existe tecnología sobre eso. La idea en realidad es que estos trenes, estos metros, vayan por el subsuelo. Es mucho más efectivo porque así se maximiza el uso del espacio. Y además, no te diría que la construcción de un metro genera que la economía se dinamice. Así las cosas con el transporte de Lima. Es importante y urgente recoger las demandas de la población para mejorar el transporte en esta capital.